Creo que quien quiera hacerse cargo de esta institución tiene que establecer un plan ejecutivo, ágil, rápido, que deje de simplemente procesar el conflicto y que atienda verdaderamente la situación real de las víctimas. Mara Gómez, aspirante a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, puntualizó que la institución requiere reorganizarse para dar una respuesta del Estado a las víctimas de las instituciones estatales. La CEAB se crea por el impulso de las víctimas, como una gran idea para tratar de dar una respuesta del Estado a las víctimas de las instituciones estatales sobre todo. Y se crea con mucho impulso, eso ya casi hace siete años, pero lo cierto es que la institución no ha funcionado. Hay muchas, muchas quejas en contra de la CEAB. Quizá la queja que más se repite es la inscripción al Registro Nacional de Atención a Víctimas, el RENAVI. El RENAVI tiene procesos largos, complicados, básicamente revictimizantes. Además, digamos, hay una atención muy deficiente en primera instancia a quien se acerca a la institución. Y eso hace que haya mucha gente que ni siquiera se haya acercado todavía. El RENAVI tiene un subregistro real de víctimas enorme. Enfatizó que el gobierno federal tiene reconocido cerca de más de 40 mil casos de desaparición forzada, de los que solo están registradas 4 mil 500 víctimas, menos del 10% de la población que ha sufrido una violación grave a sus derechos humanos. Se considera que la CEAB se ha convertido en realidad como una especie de ventanilla de víctimas, en donde las instituciones, en lugar de responder a los reclamos de la CEAB, pues los mandan a la CEAB. Y la CEAB lo que hace es procesar el conflicto sin resolver la situación de las víctimas. Eso incluso genera que hoy día el RENAVI tenga inscritas mayormente personas relacionadas con violaciones a derechos humanos en materia electoral, en materia de fraude genérico, en materia de daño en propiedad ajena y que incluso tenga personas que han sido objeto de violación a derechos de autor. Eso es clave. Lo primero que tenemos que hacer es generar una política pública de verdadera atención y eso se hace enfocando los recursos que siempre son limitados a las violaciones más grandes. Añadió que uno de los señalamientos a esta institución es que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que debería destinarse a las víctimas presenta deficiencias en su aplicación y se desconoce su monto exacto. Los expertos dicen que en realidad la CEAB se ha vuelto en una gran agencia de viajes, porque lo único que está dedicada es a dar dinero para viajar y a registrar el dinero que se gasta para esos viajes sin en realidad atender el problema real que son las víctimas.